Con la prieta en prietao, ando en la primera bien parchao No soy tato pero neta ando alzao No soy el teacher pero ando acelerao No me amarra nadie porque no nací atao Andamos enrumbao, con unos culitos cotizados Si yo si van los yondan en charolao Vieno en prietao, de los pies a cabeza así calao Siempre sumao, nunca ando velao Andamos enrumbao, con unos culitos cotizados Si yo si van los yondan en charolao Vieno en prietao, de los pies a cabeza así calao Siempre sumao, nunca ando velao Dame pinto carretera, hoy voy estiro pa' la primera Y estoy suma pa' gastar como yo quiera Si hay remate estirajera, canturrano, garrido como usted quiera Pero me siento chimba estando en mi tierra Todo el mundo con su punta, más turno con su biwi Los culos aquí no copean, portan el culo big in Pa' la pietis, pa' los pietis, to' el que le pega clean Orgulloso de mi tour, orgulloso de mi turín Hoy ya quería vacilón, y yo le di puro soye Oye, estamos en turín, turán, bambero, ¿quién no lo oye? No somos malos, somos diferentes, aunque no apoyen Bam, bam, vi la niche money, puro soye Seguridad Que ahora llega la culiza en Caliwood Somos niche panda, pues me avisan Mal no me va, por eso es que se escandalizan La recompensa viene de arriba pa'l que va a misa ¿Sabes no? No chao de ratón Llegó el fin de semana, se formó el descontrol Que di que di que tanque a calle 8 se formó Que la verbena en la playita y el remate en el colón, ey Estamos listos, profe, para gastar La ratera que se active que tengo pa' gastar La que venga a canalear y que no venga a copiar Que recoja su cosita y que comience a chispear ¿Cuál es la cosa? Zapatos de Alcesto me vemos Andamos enrumba'o Con unos culitos cotizados Si os iban los yos nana en charolao Vienes priestao De los pijas, cabezas y calao' Siempre sumao' nunca ando pelao' Andamos enrumba'o Con unos culitos cotizados Si os iban los yos nana en charolao Vienes priestao De los pijas, cabezas y calao' Siempre sumao' nunca ando pelao' Papi, tú bra' de nosotros La jerga de acá no la tienen otro Bebemos y rumbiamos como locos Después de las diez No me llamen, no me escriban Llego a casa el otro día Y eso que si no al otro Porque esto es tu pintura Del centro a la canturrana De la cantu pa' la inde De la inde pa' mi casi remata Mueja de botella culo' y pana Y hablo que fin de semana Tan brusca la carta Que la tinta es la que tan Prieta, búsquenle la comba el palo Escoja lo que quiera mami Yo se lo regalo Muy normal Ella se alaban, envialo Si me ve montao' se que va a entregarlo No entienden con el esquema El techo, los mechos, los pisos crema La calentura corre por las venas Aquí todo no es malo Hablen de las cosas buenas Se goza, se goza cuando llegan Los vacilamos como prietos Porque tenemos el estilo Las prietas siempre la quejan cuando me motilo Como dura no hay dos, hay que admitirlo Con plata, sin plata me vacilo Aquí somos diferentes Con los mejores indigentes La gente nunca ausente El más malo es más decente Los stun en pista son demente El mejor ambiente Antes y después del puente El piñal Siempre activo aunque no haya señal Si me quedo pelado hay que empeñar Llego pelufo para canalear Guarden la pistola O la rumba no se va a dañar Andamos enrumbao Con unos culitos cotizados Si yo se iban los yunan en charolao Viene aprietao De los pies a cabezas y calao Siempre sumado nunca ando pelado Andamos enrumbao Con unos culitos cotizados Si yo se iban los yunan en charolao Viene aprietao De los pies a cabezas y calao Siempre sumado nunca ando pelado DFTN El joven rapro papá Yeah Andamos en romo estudio El inflote La fucking isla Like Ken Yeke Jaja Mario el profeta Dímelo siempre J20 man June for life Desde la musa Ey Angel de yo baby